Hola, mi nombre es Aida Rincón, soy docente universitaria desde hace más de 20 años y en este momento me especializo en la gestión del cliente online. El Enbound Marketing trabaja en actividades como conocer al comprador, entender cuál es el proceso del marketing de contenidos, saber cuáles son las herramientas que tenemos que manejar para manejar la experiencia del cliente y además de eso saber que hay procesos que podemos automatizar para hacer el análisis de los resultados. Bienvenidos al ciclo de charlas de Artesano Digital, Enbound Marketing, construyendo una comunidad de clientes. ¡Los esperamos!